Hoy apareció Santi Manotea, mira, después de tanto tiempo, justo después del quilombo de Jumbo Bot, entre risas diciendo, yo lo banco al pelu, ¿qué bancás Santi Manotea? ¿Te acuerdas cuando viniste al norte haciéndote el bueno, pidiendo colectas? ¿Dónde estás ahora que los enfermos oncológicos necesitan dinero? ¿Dónde estás? ¿Apoyando al que se lo saca? Realmente me viste la cara, me arrepiento de haberte ayudado. Otra paciente oncológica se fue a este mundo porque le sacaron el remedio. Mira vos, ¿dónde estás vos amigo? Tanto que te hacías el bueno, ahora no juntás ni un peso, ¿no? ¿Realmente apoyas que mi ley ayude a Ucrania y no a los enfermos oncológicos? ¿A los jubilados, a los comedores? ¿Por qué ya no ayudas Santi? Te pregunto, ¿no? Ahora entiendo todo porque estabas en la charla hasta de Endeavor, ¿no? Que me quedó grabado cómo me usaron, me hicieron ir gratis, le cobraron plata a la gente, la metieron en un acto político de Cambiemos, porque vos sos uno de ellos. Esta fotito no fue gratis, ¿no? Y el apoyo que le está dando a mi ley tampoco es gratis. A mí no me vea la cara Santi, la verdad que a mí me tomaste el pelo y espero que todo el mundo se dé cuenta lo que sos vos. Yo lo banco al pelo, mira vos, ¿no? Te hacías el buenito. Por algo te habían funado en el pasado, ¿no? Quisiste lavar tu imagen, usaste un montón de gente para ayudar, yo me sentí usado también, te di difusión cuando estabas ayudando. ¿Ahora dónde? ¿Dónde estás amigo? Después del curro de independiente, que te quedaste con una comisión millonaria, ¿no? Y ahora entiendo por qué siempre usás Mercado Pago. Ahí en Endeavor era financiado por Galperín, por Mercado Libre aparentemente. Así que ya me cierra todo, espero que la gente se dé cuenta lo que sos vos. Estás politizado, estás financiado por esta gente oscura, ¿no? Ahora entiendo todo, me cierra todo. Tu opinión no es gratis, todo lo que hiciste no fue gratis. Tu ayuda independiente no fue gratis. Toda la guita que ha recolectado fue para qué, para pagarle a quién, a empresas trucha. Qué guacho, ¿no? Independiente está manejado por Cambiemos encima. Mandarle saludos a tu jefa, mandarle saludos a Galperín, mandarle saludos al Peluca. Todos vendidos. ¿Cuánto, cuánto te habrán llenado el sobrecito, no?